Buenos días, tardes y noches y continuamos con este World Truck de Terror Survival y la cuestión llamado Jericho y es bonito. A ver. Ya, nos encontramos matando a Colson. No tengo ni idea con quién estoy. Ah, ya, con él la tipa que para el tiempo. Uh, te fueron a la chucha. Bueno, si es cuerpo a tierra. Siempre hay que asegurarse que esté todo bien. Sigamos. Pibes, sigamos. Oye, boludo. ¿De dónde vamos? Aquí, somos todos como amigos. Pero, Wander, ¿de dónde vamos? Supongo que hay que bajar, ¿no? ¿Qué pasó con Rowling? Rowling, Rowling. Supongo que hay que ir por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Ah, suave, ¿no? Suave. Oye, lo van locos que si morís, te comen las moscas. Y las moscas hacen lo que quieren contigo después. Y no utilizan. Ah, estos son fly to one. Cuerpo a tierra. Granada va. Granada va. Granada lanzada. Sáquese. ¿Cómo me pegó? Granada va. Granada lanzada. Que hueá, estoy tirando puras granadas, hueá. Granada va. Apunta bien, tonto del culo. Eh, hueá. Maten eso, hueá. ¿Cómo me pegó con la...? Ah, con la V. Ahí está. Estaba buscando el ataque en el eco. ¡Cualizando! ¡Cualizando! Chulo, señor, chulo. ¡Mierda! ¡Cualizando! 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 ¡Ay! Dale con pegar por la granada. ¡No salgo! ¡No salgo! Recarga con todo el chupico. Estamos todos bien. Ahora sí. Equipo Jericho. A la espera. Yo quiero ser Rowling Rowling, Rowling, Rowling Rowling Let's say Rowling, Rowling Rowling Espera, era por acá No, estoy provocando, viste Ay, me cargo cuando voy para otro lado ¿No? Espera ¿Por donde es la wea esta? ¿Viste? Voy a notar Nunca mas cambio en mi mono Si que no encuentro el camino Bit, weón, esta bien yo en mi camino Peor Bueno, por lo menos Cache que el weón como que Pega y tira para atrás la pistola de una Que chuche esa weón Genial, ahora nos confundimos mas Oye, por ahi leí que iba a salir el Final Fantasy Diez La reedición en HD para play 3 No es por acá la weón No es por acá la weón, es esto ¿Por qué matamos el tiempo en vez de bichos? Ah, jaja Me están weando No, ya, por weón ¿Por donde? Juego mierda esto Como la caca Parece que es por acá o no Voy a pasar Sato Con la que chuche Madre Oh! La weón beza agua La vi negra Uy, hay que caer tú, güey Amasarla, güey Listo Bueno, está, hice esa güey además porque ya tú sabes Ya, vamos a ver Oh, genial Pero, no, no puedo soltar Ya, ya, eso me interesa No más, la llena Baja Está herida Solo puedo atacarle con insultos y mi cara de perro Levo una Cara de perro Contemplad la cruz de Jesús Espera, ¿cómo se llama esa tipa? No, no, por ahí, no, por ahí, no, por ahí Puta, mataron a todos, güey No tengo que morir si no me tiro Por ende Sale, güey, voy a morir Fue la mierda, todo se fue la mierda No, el tema era tirar la esfera antes, güey Para que el güey no se pudiera mover y así no alcanzará Pero este, güey, es tan rápido Obviamente, si tú soy una masa de culea gigante que tira fuego Corría a la velocidad del sonido Genial, todo, no No puede teletransportar mejor porque si no Un huevo Listo, llegamos justo al punto donde antes me cagó la güey Vamos a tirar una granada preventiva Pero como chucha los güeyes suicidas, güey El padre Rowling cagó, lavaró el pecho, güey Ya murió, supone Chuch, se hicieron cagar Rowling Rive Ah, mierda Demasiado, me quedo, ¿qué? El padre Rowling se estaba herido Bucle temporal Se supone que Si detienes el tiempo Se supone que Si detienes el tiempo Se supone que si detienes el tiempo Y dispara a velocidad normal Significa que estoy tirando balas más rápido que la fecha O sea que se supone que igual Los astris cagaron De una u otra forma Voy a tirar un spoiler Y nunca van a ver la segunda habilidad esta buena Ajaja Uy, la hueá orgánica la cagó ¿Quieres unirte a nosotros? Nunca rechazamos carne de la buena Mucho menos la de un hombre de Dios ¿Cómo andamos de fe, butter? Tengo que charlar contigo, Han Tendrás que suplicármelo No te lo estoy pidiendo ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Sarge! ¡PB no! ¡PB! ¡Oh! ¡BB! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Y quédate bien muerto! Mataron a Rowling, Rowling Rowling, Rowling Rowling, Rowling Rowling el meo aporte bueno ya Tranquilo con la churta tirando en los meos con oscuros ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no lo puedes morir! ¡Church! ¡Church! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy la van a besar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Zabomazo, wey! ¡Nazi! ¿Ya? ¿Pero yo no me puedo morir ahora? ¿Qué ocurre? ¡Georg! ¡Necesita ayuda! Llevo 40 años haciendo esto y aún no he oído un solo comentario original ¿Original? ¿Y qué te parece esto? La sanguimántica, quiero que te la folles Igual que hacía su padre, ¿no es cierto? Déjame a mí, aléjate de ella Sanguimántica ¿Te crees que la palabra de Dios significa algo aquí, pederasta? Hijo de perro, corruptor de menores, te devoraré ¡Te p...! ¡Ah, y acá tenéis que apretar, güey, ahí va! ¡A la mierda! ¡Se murió! Es que si te tiran ácido en el hocico que acá hay de una Esta parte es re peluda, güey Uy, casi 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 me muerde Uy, bueno, lo más freaky si te muerde es una mano, cagaste de una R gedaan Esto explica por qué se niega a colaborar Ha absorbido el portal hasta el siguiente nivel de la caja Y se ha convertido en la llave que abre la brecha Está en su interior Billy, reúnete con los demás y prepárate el señuelo Nos llevaremos a nuestra amiga hasta el portal No entendí nada Con ella podía abrir el portal para llegar hasta la caja Cuando se reviene a la caja es donde está el chico El chico loco El dios cochino No sé ¿Qué pasó acá? Ah, yo estoy con el otro loco Este loco es como viola Tengo la ligera impresión de que Están tocando el timbre y voy a ver qué onda Ojo Listo, sin ni siquiera no cuenta qué pasó La verdad es que estoy con este tipo Sigue muerto Uy, golpático Estoy un poquito de herido Uy, el tiro es evidente la churzuga No, yo quiero la... ¿Cuál es la delgado? No, o sea, el delgado Cayo el churz y luego Y aléantense los pollos Aléantense Robito vaya a depositar O todos como el orto Robón, no, cacho, ahí está Ahora sí Vamos a restarle el tiro del león en fuego en el círculo Cago un hueón Se me acabó el manaba el león en el fuego Abatieron a todos los pelotubos Vamos a ir a la mierda Esto no nos hará una guerra Corre, corre, corre A la mierda Vamos con Black Ya, por lo menos Funcionó eso Oh, concha que mara Oh, cago todo hueón Queda ahí nomás Le faltaba poco Igual este juego es como ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, no, yo no quiero configuración Si hueón ¿Por qué puse reiniciar el nivel hueón? La mierda Tono Bueno, voy a llegar hasta ese punto Para que sea más rápido Llegué hasta el donde estábamos antes De hecho, fue con un subo rápido Y ya está todo Bueno, se quedaba con este tipo desde aquí al rato Bueno La verdad que no es el modo medio malo No sé si no El click normal no me lo espejo Vamos, vamos, vamos ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! ¡Uy! Y quédate bien muerto Black forward Pero como el chusco ¡Soldado! ¡Soldado! Y hago esto Y hago esto ¡Bip! Se le da así una wea así con el kilo Oh pero para el pico weón Delgado weón Vos soy el único que está en pie Le dieron por foto Oh a la mierda ¿Cagó tú? Conche su madre de nuevo todo ya a la mierda Listo ya pillé la cosa Lo que pasaba y todo lo que veo Oh pero que Porque ya sé por qué no podía avanzar de ahí Porque resulta que Si es que no más avanzaba iban a salir siempre 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 A mí que me di cuenta que tenía que puro avanzar no más Porque de nantes resistí caleta y Igual me mataron Estaba peluoso Ahí hay uno ¿Dónde hay uno weón? No me venía Oh pero que eso Que weón hay uno que no se llama Ah no es chiste No es chiste Son varios chistes Si weón vamos a quemar weón Si weón van a quemar weón No no weón rico No hay dos chistes La que me hiciste Van a quemar weón No hay uno que no se llama No hay uno que no es chiste No hay uno que no es chiste No hay uno que no es chiste A ver Espera, ese gun No murió Si, no, no murió Oh, chul, cagaste Creo que no sirvió nada Sirvió de algo, ¿no? Si, creo que si No, esa weá, no No, no No, no se puede avanzar por ahí Y no puedo morir ahí Tranquilante ¿Quién puedo ir para allá con Junk? Junk, coche de tu madre, Junk Corre Junk Corre Junk Cuidado Junk, corra, coche de tu madre Mira, chul, te voy a botar ahí ¿Cómo lo hago? Chul, te ha caído Compadre que está ahí Tengo que poseerlo, juguán Ahí está Pero ¿cómo lo agarraba yo, juguán? ¿Cómo era el cuantito? Ahí está, ahí está Q, ahí está Con el Q Y le disparo El 2, el 2 Ya, listo O sea, la mierda todo Bacán Salimos Oye, costó, costó Si, bueno, en los menos te llega Vamos Dios, Billy ¿Cuándo te voy a llamar Billy, juguán? Y ser una mina ninja Ya, ¿y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Aló? Billy, necesitamos tu ayuda ¿Dónde está Billy? Chul, se llama, ¿no? Ya, pues ¿Qué? ¿Tengo que tirar una hueá de sangre acá? ¿Pero ya, juguán? ¿Dónde? ¿Dónde está el portal, juguán? ¿Dónde está el fucking portal? Hay que subir por ahí Igual lo hubiesen dicho Y sube por las escaleras Te necesitamos, Billy Eres la única que domina la sanguimancia ¿Qué hago? Derrama su sangre y abre el portal Deprisa, que no la contendremos mucho más Os ha engañado todos Mátame y no podréis regresar a vuestro mundo Por el amor de Dios, hazlo Te lo ruego, ¡ayúdame, Wilhelmina! Wilhelmina Solo mi padre me llamaba Wilhelmina Yo me llamo Billy La mea sanguimancia, puh Ah, y pa' eso Tanto huevo de la sanguimancia Cortar el cuello y voy a dar la buena Parece que vuestro tren va a partir ¿No venís? No serviría de mucho, la verdad El primogénito nos conoce como si nos hubiera parido Y nos huele a siglos de distancia Seríamos una carga más que otra cosa Además, tenemos que tomar precauciones por si las moscas ¿Por si las moscas? Por si no salís, airosos Si no cerráis la brecha Alguien tiene que quedarse para que el siguiente comando llegue sano y salvo Tal es el sino de Jericó Qué grandes alegrías nos da la vida La brecha se ha debilitado, hay que darse prisa Ya pues, guón, tírense Oh, y capitán Cuando lleguéis al otro lado Dirigíos a la fortaleza a toda prisa Los templarios os dirán el resto ¿Han dicho los templarios? Si dijo, los templarios, guón, tírense Guardando ríos de sangre Has desbloqueado a comandante mentalista No tengo idea de qué significa eso Cagando Listo Bueno, estamos en 1200, bueno En plena explosión Y al parecer hay como un soldado pasando por ahí Yo no veo ni una huella Por si las moscas y drogas Y morí bueno Delgado, eso tendría que haber hecho aquí un rato y luego no sea nada Para abrir encarnaciones y elegir a Rowling del Equipo Mega ¿Y por qué que tengo que elegir a Rowling? Mantener el Q para tener la vida de los enemigos que tengan un aluro Una energía que el raster la recién te ocupe O sea, voy a gilear a los guones gracias a mi A mis enemigos Ya, ya, ya Eso dicen todos Estás bien Muchas gracias Te traigo una vida Está lleno de hueá, pudo El delgado, colega, no es mi tanque Gol, no muere ahí, si muere Gol, no puedo morir Aguanta Aguante, aguante Bueno Dale, lobo Lo quedamos los locos, si no Rowling No, no, no Huevo, murieron todos Murieron todos ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Está todo lleno de sangre Hola De sangre y mierda hasta el cuello Vamos, lo de siempre Está todo viola hasta ahora O no pasa nada De sorpilloso Ahí yo le puedo ver como los puntos previos Cuidado Vos mueren la raja Rowling Mueve la raja Buena ayuda, Reira ¿Te dais cuenta de eso ahí? Salen los buenos volando Pero no, los bots son como la caca Dijo Abby, ¿no es cierto? A la mierda Abby La otra vez yo puse Oye, ¿qué nombre es Abby? Y si existe el nombre Abby, loco Aparte de ser como la versión de Abigail Si está el nombre Abby Por si es Pero ya, Pugón Ya ¿Yo qué tengo que hacer acá? ¿Por qué me fui para acá? Black tiene que intervenir Puta, ¿pero por qué me tiran para el lado? Kinesio, ¿no? Telekinesio Por el as Ah, se están yendo por acá Y por qué no me puedo tirar Porque yo me quiero tirar Tranquilo Esa hueá es sospechosa Gracias, Korn Esperad aquí En posición Ya, hay que dispararle los signos Pero mirad que pedazo de bicho Y la hueá tira como un chorro de sangre Igual pasó, Pugón No entiendo nada Dios hermano Es así de simple Gracias Qué bonito cuando te dan más bala, Pugón Ya, pero mueve en el aspo, Pugón Hay que meterse Acá, esto no es una cueva, Pugón Mueve en el culo, Pugón A la orden No te separes, Biddy Mirad que esto va a ponerse chungo ¿Otro más? Ah, hay dos más Ahí estoy inmune Primero denle a uno Todavía no entiendo ese ataque, Pugón Tiene un chorro de sangre Me ha cagado un, Pugón Creo Tiene un chorro de sangre Dos por uno, Pugón La placa hace dos por uno, Pugón Porque caché que tienen como una celda en el hocico, Pugón La hueá rara, Pugón Igual loco el Pugón ¿Otro más? Ah, esta hueá es un torneo, Pugón Tiene sus llamadas de su mono Ah, pero este es diferente, Pugón Tiene que echarte otras cosas Oh, he went Oh, he went Buen día no me quedan balas, Pugón Pugón Bueno, era mentira Oh, he went Ah, he went Ah, he went A ver ¿Con quién? A ver ¿Con quién? ¿Con que quién? A ver Con koal ¿Con koal? ¿Se supone que puede ver los puntos de izquierda en los manos, no? ¿Lo estoy inventando? Mira, mira, mira Billy ¿A qué le dicen Billy? A la churcho, ¿no? Ok, ya, ahí está la hueá boba Igual como que no hay mucha No es muy explícito como para Otro día aburrido en la oficina Jaja, estoy yo pico Ya, pero como sabemos que después se van a poner hueones Voy a ir con... Es que me gustó Black Aunque no tenga... Falas Supongo que es por acá, ¿no? Supongo que es por acá ¿Y por qué me estoy volviendo ahora? Por acá, supongo Sí Ahí está el niño A ver si puedes acercarme, Jones Hay una palanca Pero necesitamos la telequinesis ¿Dónde está Jones? David Jones Está la chucha, el Jones Supongo que no 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 Te voy a ir atrás ¡Tú primero! ¿Te dan miedo las alturas? No Me da miedo la hostia que te pegas ¿Y dónde está la otra palanca? ¿Dónde está la otra palanca? Wops, esponja Algo bloquea la puerta y no puedo quitarlo ¿Y tú, Delgado? Puta, vamos con Delgado Puta, me equivoqué Delgado Delgado, tú puedes bloquear ¿Puedo botarlo? Puta, leí Padre, ¿por usar qué? Ah, porque el bueno es power Entonces, ¿por qué sigue el cabrón chico ahí metido? Ay, 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 ay ¿Cómo está, padre? Omega, fuego de contención Alfa, cruzad el puente ¡Vamos! Contención las pelotas, bueno Hay que tirar el cabrón No, Delgado, no Hola, pura No podemos ayudarlos Ahora pertenecen a los niños Los condenados vuelen las ánimas Igual que las hienas vuelen la carroña fresca Vámonos dentro Qué loco Qué loco Qué loco Pero Creo que vamos a dejar este video hasta acá Pero primero a ver qué nos ofrece el cruzado Por aquí No os separéis, hermanos Y nuestros hombres de aquí no nos movemos sin ellos Ya no podemos ayudarlos Por favor, seguidme Todo quedará explicado muy pronto La misma bubi La chucha Pero ya bubón Con el huevo Son templarios Es una trampa Qué chucha Vuestros amigos son una preocupación menor Litz Entregado a los infieles tal como me pedisteis ilustrísima Tu dedicación y sacrificio para con nuestro señor serán ampliamente recompensados Tú y tus hombres os habéis ganado un lugar en el reino de los cielos una y mil veces No seas mamarracho Te miente porque intenta liberar al primogénito Silencio, bruja Como osas dirigirte al serafín Gabriel Levanta, hija mío Queda mucho para hacer para nuestro señor Por supuesto, ilustrísima Será un honor ¿Qué ordenáis que hagamos con los herejes? Litz Quiero que sepas Que cuando salga de aquí Me voy a comer tu alma Que les hagan compañía a los niños Tiene que haber otra salida Esto empieza a tener muy mala pinta Sí, porque hasta acá llegó el capítulo de hoy Así que dejen un saludo Cosa roca en los comentarios Compartan el video con los cochinos Y nos vemos Y suscríbanse si son nuevos Y la Chau En el próximo video Chau Esperen Al más Chau 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 Gracias.